Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Priscila Cantú, Carlos Posadas y más adelante, Calitos. 3, 2, 1, 1, 1. ¡Joy de felicidad! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y es de lo que más me arrepiento en mi vida? Ni siquiera nos podía volver a ver a nosotros. Esa, yo quiero vivir como rockstar. No, pero me dejó de hablar. Pero tú ya me habías visto. Y no te veía así, sí. Porque te gusté. Yo veía que todos se reían de mí los camarones. O sea, sí, pero es tu programa, no te voy a quemar. Mira, ahí te va Te estoqueaba a ti para ver si subías fotos Así me temblaron las piernas Y yo no Y empieza a brincar así Los que son muy valientes Qué chingona familia tengo Nos queremos con nuestros defectos también Pásame el carrito ¿Qué está pasando? Superhéroes No quiero que la veas Ok, me tapo los ojos Ya No quiero que la veas